¡Gracias! 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 Primero, los baloncitos. Es el turno de las chicas. Vamos, muchachas. Así se grita. A ver, chicas. Vamos a la presunta con un gato, chicos. Grita. Somos las virgenes. No, no, no. Casos seguros. ¡Cabra! 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 Y hemos visto el color. Y no son las dos. A ver, es como la dejo. ¡Cabra! Ahora los muchachos. Casos impuros. Casos seguros. ¡Cabra! 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 A ver, es como la dejo. ¡Cabra! ¡Cabra! De la mañana Apacar y Soñar a los seres Y la forma salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!